¡Cuidado! ¡Cuidado Estrella! ¡Ay! ¡Que viene el hielo! ¡Me ha pillado! Chicos, mirad este vídeo y os vamos a enseñar cómo escaparos del hielo oeste volador Cuidado, tenéis que ir hasta el castillo hinchable y cuando seáis saltar, ¡y mirad! ¡Ya ha salvado Estrella! Venga, un super like a este vídeo para que nos pasemos Rainbow Friends 2, en tres segundos, venga 3, 2, 1 y no olvidéis suscribiros al canal Mirad chicos, ya estamos entrando en el All World, si os dais cuenta aquí detrás es donde salíamos en Rainbow Friends 1 que escapábamos por la puerta ¿Os acordáis? Sí, 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 aquí sale Blue, Yellow, Orange, Purple ¡Madre mía! ¡Que voy! Y salen nuevos monstruos, como Cian, como el hielo o este volador ¡Pajaraco! Y os explicaremos un montón de trucos para escapar de los monstruos, ¿vale? Venga, pues vamos allá Venga chicos, esto ya va A ver, venga, comienza del juego chicos Muy bien ¿Por dónde vamos? ¿Por el bosque? Ah sí, chicos, mirad, ahí estamos todos ¡Tua tropa! Venga, vamos a la feria de Rainbow Friends 2 ¿Quién es este? ¡Malditas medidas de seguridad! Dice ¿Qué está haciendo? Pero está cortando La alambrada, la alambrada ¿Qué estáis haciendo aquí? Nos pregunta Y esta le dice no sé qué ¿Y este qué dice? ¿Monstruos? ¿Estás diciendo? Yo creo que esto es tu imaginación Una cosa, ya que estáis aquí, ¿por qué no me ayudáis a mí a buscar luces de emergencia? Todos los parques de atracciones tienen ¿Vale? O sea que tenemos que buscar luces de emergencia Esa es la primera fase chicos Vale A ver dónde salimos ¡Wow! ¿Esto qué es? ¡Un momento! dentro no puede ser rey chicos que hace está consumando que lo abre todo o está sacando a los bichos están aquí green y blue chicos esto va a ser divertido voy a por los otros como que los otros o madre mía los dos monstruos que ha creado este vale chicos ya estamos aquí ahora tenemos que entrar y buscar bombillas si no se ha dicho vamos a ver si no me sale ningún bicho mira aquí se puede subir a la horia chicos acordaros si venía alguno tenemos que ponernos dentro de la caja aquí tenemos más ya llevo 4 o 5 no voy a dejarlos chicos al principio no había ahí para las luces de 5 de 25 hemos sido los primeros en un caja si es que si no es por nosotras estrella si por aquí nadie trabaja me parece que la gente se está escondiendo tantos con las cajas a buscar luces es un río chicos como mola me encanta este juego un momento que pasa he oído algo mira 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 ahí estamos dentro de la caja dentro del agua vaya y no sé si no se pastilla la caja esto mola vamos por el río como unos locos y hay otra luz chicos han encontrado a bien ahora van cayendo uno muerto un fiambrilla mira el castillo de blue chicos mira y este es el trono de blue lo habéis visto si wow ahí se sienta blue para descansar hay algo ahí hay algo a ver si es el bicho no vale vale venga seguimos buscando cosas esto que es mira estamos en la gruta de orange chicos wow un cabezón un cabezón pero por aquí no me dejan entrar es la cabeza de red pero azul es blue red si a ver a ver a ver que más hay más por aquí chicos ay 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 que nos saldrá el bicho a ver que pasa no se estoy yendo estoy mirando a ver viene uno por ahí vale a mira lleva una luz muy bien muy bien venga vamos a dejarlas chicos ay corre 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 yo me voy a ir corriendo mira ahí está green oh no oh me han visto yo no te hago corre 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 en serio no te ve no te ve esto es un escondite chicos no tienes caja no tengo caja pero aquí no te atrapan ves es como una cueva ahí está blue ahí está todo loco ay no 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 me pille y detrás hay otra caja de ahí que está escondido corre ves a por el ves nada nada nosotros aquí quietecitos sin movernos venga ya hay dieciocho eh de veinticinco están trabajando la gente muy bien chicos mira mira el lado se ha puesto la caja a nosotros no nos coge no 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 nos pilla aquí no nos pilla chicos míralo míralo esto se viento por la pared el loco ahí va venga venga a ver si te vas ya blue que tengo que no me pilla ah aquí no hay nada aquí no hay nada que no que soy un gato y me da daño blue vete 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 bicho ah no no ah la ha cogido a otro ah me voy yo corriendo corre corre mientras se lo esta tapeando me voy yo corriendo muy bien venga vamos a dejar esto allí corriendo antes de que venga otro mustro a ver a ver donde estaba eso como mola este video chicos no olvides suscribiros eh para ver todos los videos que hacemos de rainbow fresh 2 eso eso venga venga ya a donde vamos no se yo ya me he liado ya no se donde estoy estrella mira esta la noria eh ah es verdad tiene la cara de blue chicos la noria nos sirve de referencia si si mirad como mola 19 de 25 aquí esta venga 20 de 25 vale ya hemos puesto la nuestra vamos a ver que mas hay por aquí chicos estos rainbow razers ay madre mía esto que son chicos eh ala como juegos no es un car lo podemos subir no lo se vamos a probar si podemos subir chicos mientras tanto ya se han rapeado a otro si si estamos quedando pocos ya eh queda uno si que va chicos ala como mola a verlo eh pero esto como va adelante ya 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 voy como una vaca ya me he estampado esto es complicado de llevar eh chicos si vamos a dar una vuelta me encanta la carretera que es arco iris si como los rainbow fresh chicos como mola este circuito de rainbow fresh chicos que esta chulo si si dale un like si no lo habéis dado antes venga venga y ahora a lo mejor para que haya una luz estoy buscando pero no se ve nada chicos así que nada mira ahí viene un coleguita eh coleguita pues con cuidado que salta el bicho venga a ver si lo hago completa uuuu 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 uu uuuu Es el escondite de párpel Si te pillan, te comen Pues ahí, como está la bombilla ahí Me voy a poner la caja, mira, ahí está Blue Ya ha pillado a uno Menuda escabechina Ya quedaremos pocos, ¿no? Se ha cargado un montón, eh, chicos Vale, adiós, Blue, ya me voy Oye, que ya se ha ido Sí, ya te lo puedes quitar, Artro Venture, este No, no me hace caso Este va con la caja a todos los sitios Yo también me lo pongo Muy bien, estrella ¿Qué caja más chula tienes, eh? ¿Habéis visto? Un momento ¿Qué ha pasado? Mira, ya lo han conseguido Ah, menos mal ¡Guau, mirad! Es como lo de Batman, pero con Blue Hace la cara de... ¿Qué dice este? ¡Hey! ¿Alguno de ustedes escuchó, dice? ¿Qué tenemos que escuchar? Estábamos con las luces, hombre Espera ¿Qué? ¿Estos son las luces de emergencia? ¿Significa que sois buenos buscando cosas? Pues claro ¡Hombre! ¡Mira, mira! Ha pasado Blue por ahí, chicos Ponte la caja estrella Esta sí que se la pones, eh Yo no ¿Qué es esto? Esto es Blue Sí, sí Es Blue, señor Oh, no Vale, vale Yo he hecho un error viniendo aquí Ah Pues sí Necesitamos encontrar la salida Muy rápidamente Quizás esto nos pueda ayudar A hacer un agujero Ah Mira, sí, podría ser Podría servir ¿Esto qué es, chicos? ¿Es una especie de taladro de paredes? Sí, sí ¡Oh! ¿Este quién es? ¡Hala! Dios mío, ha volado ¿Lo habéis visto? ¡Se ha ido volando! ¿Un pájaro? ¿Es un pájaro? Mira quién ha decidido aparecer ¿Quién ha aparecido, Red? Estoy sorprendido De que ha vencido Su miedo escénico Oh Vale A ver cuántos quedamos ¡Oh! Cuatro solo, chicos Esto se está complicando A ver, ya la que Cada vez hay más bichos Hay que buscar gas, ¿no? Gas camisters Vale Para que funcione, para que propulse eso Y haga el agujero Mira, aquí hay una y dos Vale, tengo dos, chicos Muy bien Vamos a ponerlos ahí A propulsar este Dos Vamos a ver, ves Son quince, ¿no? Sí, nos faltan Quince menos dos, estrellas Tic-tac, tic-tac Chicos, dejadlo en comentarios ¿Cuánto es quince menos dos? Mira, mira, ahí estaba el amarillo ¿Lo has visto? Oye, oye, ponte la caja Me la pongo ¡Oh! Pero para que te la fuiste No te muevas, no te muevas Blue y el amarillo Mira Sí, sí, ríe, ríe Mira, yo estoy como el gato de la caja ¿Lo ves? Sí, sí Todo erizado, chicos Una caja de Halloween Sí, sí, mola, mola Me encanta esta caja, chicos Tú como sabes, el gato negro Y de la caja Venga, venga, vamos a ver, chicos A ver si encontramos más gas de este Entonces ahora está El pajarraco amarillo El blue Y el green dando vueltas Y el green, chicos Bueno, y el parter Si te metes en su escondite Mira, este se va por ahí Por la tironía Nosotros vamos a ir por otro lado Ahí está la noria Mira, aquí hay más Botellas de gas, chicos Ah, sí, hay un montón Venga, venga, uno, dos Ay, no sé, la gente no las ve ¿O qué? Tres Es que somos pocos Y yo creo que ya Mira, cuatro Ya todas las vamos a pillar Nosotras casi A ver, ahí no había otra No, eso es un cono Vale ¿Y aquí qué pasa, chicos? ¿Me voy? ¿Le pongo la caja o qué? No viene nadie, ¿no? No hay Vale Yo no viene nadie Y ahí está la gruta de Orange, chicos Y el castillo de Blue Mira, Blue Castle Ahí viene Blue, chicos Mira, ahí Yo tengo que ir a la TAC Láser Vamos a ir ahora ¿Se ha oído algo? Ahí está, Green Corre, la caja La caja Que no me pille Que llevo un montón de botellas No me vas a pillar, bicho ¿Viene ahí o no? No, no, no lo sé No te gires Mira, me voy a poner aquí dentro ¿En la colchoneta? No, ¿o qué? Vale A ver, a ver A lo mejor ahí no te ve Esto es un escondite o algo, chicos Sí, o a lo mejor te estás llamando Estoy aquí y botando No, yo creo que esto es un escondite Quiquecita En fin, aquí quiquecita No viene nadie, ¿no? Vale Pues ya podemos salir ¿O qué? Venga, sal Vale, va Vamos allá Corre, corre Como si no hubiera un mañana Venga, vamos a dejar estas botellas A ver si nos lo pasamos, chicos Corre, Forest, corre Corre, Gato, corre Vamos, vamos, vamos Venga, ya estamos aquí, chicos Vale Ya vamos a poner 5 de golpe Vuelta las todas ahí Muy bien, ya tenemos 6 de 15 Vale Vamos allá Eso ya lo voy Ah, caja, caja Ahí viene Blue ¿Dónde está? No sé Yo lo oí Lo oí el pajarraco El chit, 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 chit Ese es el pajarraco, chicos Vale Vale, aquí está el de la caja Que no sale nunca Pero ¿por qué se pone encima nuestro? Oye, que hay sitio, ¿eh? Sí, sí, no molestes, ¿eh? Ah, hombre ¿Quién me ha dicho? Claro, ya voy Yo me voy Venga, ven Si no, esto no mola Si no, verás con caja todo el rato Me tira para el agujero Y vamos allá Y vamos allá Somos unos gatos muy valientes nosotros Ahí estamos Corre, corre, corre ¿Quién viene? Uy, menos mal que somos muy valientes Jiji, jiji ¿Ya viste? Yo he ido a algo, ¿eh? Sí, pues no te muevas Espérate, ven Espera, monajito, va Ay, ay, ay Voy a parir otra vez Y yo por ahí de la agua, ¿eh? Ay, ay, ay Ahí se están comiendo Ahí está de la caja Vale, no hay nadie, chicos ¿Este siempre va con la caja? Siempre, así no lo van a matar, claro Vale, pero no está encontrando botellas de gas No, no está contando nada Solo me toca buscarlo todo a mí, chicos Sí Somos cuatro y ¿qué pasa aquí? ¿Solo trabajo yo? Ay, estrella No, no voy para la tirolita, va Mira, chicos Apertáis, ¿eh? ¡Uuuh! Y nos vamos con la tirolita A la gruta de Oran ¡Cómo mola! ¿Qué parece, chicos? Está guay Está súper guay este juego, chicos Soy el pájaro, soy el pájaro A ver Ahí ya la baja Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla, ponla Mira, otra botella, chicos Muy bien Pues la cogemos con la caja Ah, muy bien Y así Ya tenemos siete con esta Vamos allá Y aquí Estamos otra vez en el castillo De Blue ¿Qué más cosas hay por aquí, chicos? A ver ¿Ahora alguien de la puerta? No, ahí Yo la abro y le pongo la caja Ay, ay, mejor, mejor, mejor ¡Cucu! ¿Hay alguien? Ay, ahí hay una caja Allí al fondo está Blue Vale, por aquí no hay nadie Vamos corriendo, chicos Venga No hay nadie No hay bombonas Vamos allá Venga, vamos a dejar la botella Por aquí ¿Y aquí hay alguna más? A ver No, por aquí no sabe nada, ¿no? No, a ver No, ese no, ese no No Yo veo cosas rojas Y me imagino que es la botella No, no son chicos Mirad, ahí está Blue Ahí está Green ¿Lo habéis visto? Y mirad, si os pones aquí Es una catarata escondida Aquí nos pira los monstruos, ¿vale? Vale Otro truco Otro escondite y otro secreto Muy bien Venga, mira, ahí está Green ¿Vale? Sí, sí Es peligroso porque este es el único Que te pilla con la caja Los demás no te pillan con la caja Pero este, aunque vayas con caja Te pilla Y mira que es ciego, ¿eh? O sea que es mejor correr Que ir con la caja Como ahí A ver, ahí me ha ido a Blue otra vez No viene nadie por aquí, ¿no? Vale Subiremos por esta escalera Mira, aquí estamos, otra vez Vamos a dejarla Vale Siete Pero a mí no me ha ido nadie Madre mía, estrella Qué desasterada Venga, la otra Mira Vale, no lo veremos Y la dejaremos Que estamos cerquita Vamos a dejarla Vamos a dejar que nos maten Venga, dejamos aquí Vale, ocho Quince menos ocho Tic, tac, tic, tac, tic, tac ¿Lo sabéis, chicos? Muy bien ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, qué tal, Green! Madre mía, aquí hay una ¡Ah! ¡Ah, ahí abajo hay otra! Me persigue Green Pero no paso nada No tengo miedo Porque soy un gato muy valiente Muy bien A ver, a ver ¿Ves? Si soy valiente me pongo esto Ahí, ahí, ahí Te has cogido dos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Somos dos, chicos Vale, entonces quedaban cinco Me quedaban cinco, vale, vale Porque ocho más dos Son diez, ¿no, chicos? Sí Y quince menos ocho Que no habíamos dicho ¿Cuánto eran? Quince menos ocho Siete Siete, muy bien ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Qué tiene Blue, chicos! Y ahí está Green ¡Madre mía! Esto, esto va a ser el fin de los gatos No, no, no ¡Corre! ¡No, no, nada! ¡Te he pillado, te he pillado, te he pillado! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué te ha visto? Me voy a esconder Si sale la exclamación roja Es que la ha visto Que se ponga la caja Me voy a esconder aquí Escondido Seguro que no me ve A ver Mira, ahí está Sí, ahí, ahí No me ha visto, chicos Muy bien Adiós, Blue Están escondidos Uf, menos mal ¿Te has dado cuenta Que uno tiene la cabeza de ordenador? Sí ¿Uno queda por ahí, no? Sí Sí, sí, eso es su avatar Nosotros tenemos cabeza de gato Sí, sí Y no tiene cabeza de ordenador Cada uno, ¿verdad? Claro Con su cabeza puede hacer lo que quiera Que se ponga lo que quiera En el juego, chicos A ver, yo voy a ir con la caja Que no me acabo de fiar Es que yo creo que está rondando, eh Está por aquí, eh Mira, yo estoy como el gato de la caja Elizado Muy bien Pero no van a poder con nosotros Porque somos las mejores chicas No lo perdáis Que conoceremos a Cian El monstruo dinosaurio de color azul Sí, sí Es una chica, ¿tú lo sabes? Hola, ¿en serio? Sí, sí, chicos, no lo perdáis Que muera mucho A ver si nos hacemos amigos de ella Tú crees Y tú ves preguntándole Igual que a Blue Tú ves a Blue y le dices Hola, quiero ser tu amigo Sí, sí Igual si se lo dices Estrochada de amigo, ¿no? Uy, sí, sí Pero tú vete la caja Por lo que pueda pasar Mira, este no se mueve ¿Ves este aquí al lado de la caja? El arto Sí, yo he dejado uno Vale Pues nosotros también Con la caja le vamos a buscar más Doce Quedan tres Me tocará buscarlas a mí Porque aquí no busca nadie ¿O qué? Venga, tres, tres Tres, ¿dónde están? ¿Eh? Si hay algo Vamos por aquí, venga ¿Por aquí? ¿Por aquí no hemos pasado? No, no Ah, ¿no? Sí, 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 hemos pasado antes Pero mira, esta Blue Vale, vamos por aquí No se ven ¡Morten! ¡Ah, dejaron el amarillo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El hielo! ¿Ese te coge? ¿Te ve? Este no hace nada, chicos ¿Ves? Ah, menos mal Este lo que pasa es que se te coge Se te lleva volando Y... Has unido Y... Te da de comer a los pajaritos, ¿sabes? ¿Tú te conviertes en comida? Sí, claro ¡Hola! Te coge y se te lleva volando Así que no os lo perdáis Vamos a explicar un truco Para libraros de hielo, chicos Venga Cuando os coge Podéis libraros Ahora vamos a subirnos aquí Podéis subir aquí Es como una feria, ¿no? Es como una feria Y veis todo el parque desde arriba, ¿vale? Ah, vale A ver si vemos las botellas desde arriba Mira, 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 mira Subimos ¡Oh! Y lo vemos todo, chicos No, tu parque dura muy poco, ¿eh? ¡Oh! Te he tirado para abajo ¡Yuhuu! Mola mucho, chicos Parece una feria Vale, ya estamos abajo, chicos No hemos visto nada, ¿no? No, no ha dado tiempo a ver nada Mira, la caverna de Horace, chicos Por aquí no se ve nada Horace no lo hemos visto, ¿eh? Horace está ahí dentro Yo creo que lo veremos más tarde No, 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 chicos Mira, la cabeza de... El... Blue Red, ¿ese? El Blue Red El Red Blue ¡No! Te ha pillado No, no me ha pillado ¿Te ha pillado? Me he puesto cerca de la pared Y no me ha visto, tú ¡Wow! ¡Qué suerte estás teniendo, Estrella! Esto yo creo que lo vamos a pasar, ¿eh? Porque con la chorra que estamos teniendo Pro total Somos unas pro totales, chicos ¡Huala! Mira, ahí viene la nota ¿Sí? Ah, no, son papeles Papeles, ¿no? Está todo lleno de papeles A ver, vamos aquí Uf, uf, uf Ahí está, ha sido yo Ahora estoy asustado No, lo siguiente Caído de un pelo Un pelo de gato Vamos allá, chicos Venga Hay que buscar más 12 de 15 ¡No! 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 ¡Vete, pajarito! Adiós, pajarito Mira, mira, mira No queremos ser comida de tus retoños Esperamos un poquito y salimos, ¿no? Espérate un poco Espérate un poco ¿Cuántas son tres? Una, dos, tres Ya está Vale Ahora demostrará, ¿no? Esperemos Venga, vale ¡Ah! Se ha pillado Mira, mira, mira Estrella va a ser comida de pajaritos Vamos volando Mira, dice Tienes que saltar en un sitio seguro, ¿vale? Vale Entonces, cuando veáis El, el castillo hinchable a saltar ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mirad, veis! Muy bien, estrella Y nos podemos escapar de hielo ¡Uf! ¡Wow! Nos hemos librado, chicos Este es el super truco Para escaparse de hielo Muy bien Así que probadlo vosotros, ¿vale? Venga, ahora ya Saldremos del castillo este Y ya está ¡Han encontrado las botellas de los balls! ¡Hombre! Venga Vamos a ver Esperamos que esto funcione, dice Ah, muy bien Vamos a reventar la puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Túbalo! ¿Eh? Mira, ¿qué ha salido? Ah, lo veis volando Cabezas como de red, ¿no? He subido cabezas de colores de red, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué es este? ¿Dónde está? ¿Cómo he subido aquí? Pues, chicos De la explosión ¡Wow! Pues ya ha subido Esto que está encima De lo que hemos subido antes, chicos ¡Ah, es verdad! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa ahora? Bien todo el mundo Vamos a probar otra vez ¿Eh? Lo que vamos a probar Esto otra vez Colecciona Todos los cabezones estos Y soltaré Al hombre viejo ¡Ah! Lo tiene atrapado Y abajo que tiene ¡Oh! ¡Dinamita! ¡Dinamita ya está subiendo, chicos! Y tenemos un tiempo para conseguirlo ¡Oh! ¡Venga! Pues vamos allá ¿Y cuántos quedamos? Pues... ¡No! El cabeza ordenador y tú ¡Oh, Dios mío! El cabeza ordenador y el cabeza gato, chicos Mira, aquí hay una Vamos a ponerla ¿Y cuántos hay que encontrar? Diez Diez Veamos dos Vale Aquí hay otra Vamos a dejarla Tres ¡Hace el ruidito cuando las dejas! Sí, hace el ruidito ¡Qué graciosas tú! Venga, a ver si vamos a una por aquí, chicos ¡Madre mía! Y el abuelo allí con la dinamita ¡Ay, mía! Si no las conseguimos en tiempo Le va a explotar Por aquí no se ve ninguna Venga, vamos a volver Espero que nos hagan más dichos, ¿eh? A ver Que nos estamos librando por los pelos Aún no nos han matado ninguna vez, ¿eh? Muy bien No, no, no La verdad es que no Somos unos perros, chicos Sí, sí Vale Pero solo quedamos dos Dos El cabeza buque y tú Que siempre está ahí, en la caja Y no hace nada ¡Ayúdame, hombre! Es que es una estrategia Mira, tú te quedas ahí Quietecito con la caja Y ya encontrarán ¡Ah! Hombre, ya, pero... Pero si no mola No mola Hay que ser valientes, chicos Mira, ahí está Green ¿Lo veis? Mira, pues tú sube Muy bien Y aquí te vas, chelera Nos zapamos El castillo de Blue Uy, aquí hay un cabezón Pero es muy grande Este no nos sirve Este no lo puedo coger, ¿no? No Hombre, con eso igual vale por 10 Ah, estaría bien Pero no Pero hay que ser más pequeñitos Vale, ponlo en la caja ¿Te oigo algo? Ay, ay, ay Mira, aquí, aquí Aquí hay cabezas, chicos ¡Ah! Aquí hay un montón ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! Ay, 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 ay Menos mal que no los veas No, no, dos de menos Es que no sé si se puede Voy a probar Una, a ver No, no Solo me hagan llevar una Oh, qué rabia Uf, pues esto será complicado, ¿eh? Ay, el otro está ahí sin hacer nada Claro Y me toca hacerlo todo a mí Madre mía Venga, va Vamos a conseguirlo, chicos No lo pertenes Venga, venga Que nosotros somos las mejores Piratas Gamers de YouTube Eso Venga, hasta que nos salga un monstruo No es de un susto, claro Bueno, bueno Pero hasta ahora Nos hemos salvado ¡No, no, 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 no! Ay, 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 ay Corre, 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 corre Corre, corre ¿No te pones la caja? No Me voy a esconder ahí dentro Al castillo hinchable Que si me pongo la... ¡Ay, ay, ay, que viene! Ay, 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 ahí dentro Ay, 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 ay ¿Seguro que no viene aquí? ¿Seguro? No creo que lo vamos a probar, a ver No, 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 no veis Ay, mira, mira, mira Hola, pajarito ¿Tienes un poco de pienso? Jiji Se ha ido, chicos El castillo hinchable Es un sitio para esconderse, ¿vale? Muy bien Venga, vamos a dejar la cabeza esta, a ver si puedo Eso está bien porque hay veces que si te ve Mira, ahí está bien ¿Qué? Que si te ve y no te da tiempo a ponerte la caja Porque ya te ha salido la señal de advertencia Te vas corriendo ahí al hueco Claro, no te toca otra No tienes más remedio, chicos Venga, va A ver ¿Por aquí o por aquí? ¿Dónde estaba el este? Mira, ahí hay otra cabeza Sí, pero es que no puedo cogerla Ya, ya lo sé Pero bueno, ya sabemos que hay otra cabeza Solo tienes que coger otra Yo voy a poner aquí que he ido a lo Ahí A ver Oye, y si las dejamos aquí Las cabezas y luego ya no está Ahora, por dejarla ahí ¡Ah! Las quería dejar ahí para ponerlas todas Después ir dejándolas, pero no ¿Y qué ha pasado? Sí, sí, se ha llegado por un, chicos A ver, venga Vamos a ir por aquí ¡Ah! ¡Es el pajaraco! ¡María, maría! ¡Me escondo, me escondo aquí! Vale, aquí no me pillas Aquí tampoco me pilla, ¿eh? Uf Os estoy contando dónde están todos los esconditos para esconderos, ¿vale? Muy bien Y así, no hace falta que en la caja Porque al final la caja es un rollo Va súper lento Vale Vale Vaya, que rabia Y ahora tenemos que volver a coger la cabecita Sí, vamos a buscar cabecita, chicos A ver si la encontramos Pero es que las cabezas se mueven Sí El problema es ese Mira aquí, hay una Vale, vamos a ir a A ver si la puedo llegar A ver Vamos Venga, venga Corre, Estella, corre Se mueven los ojos Sí, sí Cómo mola ¿Esto qué será? ¿Esto? Cabezas de colores de red, ¿no? Niña Sí, pero va a hacerme Niña 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 Vale, mi vida propia Vamos a dejarla, mira, hemos llegado Mira, ahí está Ahí está ¿Ves? ¡Qué viene, qué viene alguien! ¡El blu, el blu! ¡Corre, cápate! ¡Cápate! Míralo, ahí está Vale Se ha quedado quieto Se ha quedado quieto y se va Se va, se va Adiós, adiós, señorito Voy a decirle a este Dile cuatro cosas, Estella Voy a decirle a que no puede ser ¿Qué? ¡Camón! Puede ser en inglés ¡Camón! ¿Cómo se llama? ¡Artroventure! ¡Artro-catruqui! ¡Artroventure! ¡Help me! Le voy a decir No, espabila, colega ¡Ayúdame, hombre! Chico, de verdad, ¿eh? Y no me contesta, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tú! A lo mejor es que no entiende el inglés ¿No puede decirlo en castellano? ¿No puede decirlo en castellano, o qué? Dile, chacho ¡Oye! ¡A buscar cabezas! Muchacho, ayúdame a buscar cabezas Si no, no, no saldremos nunca de aquí Venga, se lo voy a decir A ver ¡Ayúdame! Espera, ayúdame ¿Vale? Vale Ayúdame tú A buscar cabezas ¿No? Claro Claro A ver Ayúdame a buscar cabezas, chato Venga Mira, mira, ahí está Green Uy, ahora no salgas Uy, pues este es peligroso, ¿eh? Este te pilla con la caja Oh, oh Espero que no nos vea, chicos Esperemos que no Que se va No, no se va Está ahí Ni respiréis Sí, pero si te oye Te pilla O sea, de cuidado, chicos Es ciego, pero Para mí El más chungo de los monstruos Sigue siendo Green, ¿eh? Sí, sí Porque este Te escondes en la caja Y te acaba pillando Pues vete Voy a ir corriendo Vete, y quiero cojar al cabeza Buke ¿Sí o qué? Ay, si no nos quiero ayudar Pues mira A la que esto Me quito la caja Y me voy corriendo Sale escopeta Venga Seguro, ¿eh? Tira Es que no lo sé Ay, no sé porque si me pilla ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Corre, corre, corre, corre! Y no vides atrás, no vides atrás No, miro, no miro Y no vides atrás Oye, se oye, se oye el pic, pic Uy, ¿eso es el pájaro o qué? No, eso es Green Ah, pues por ahí Vete, vete Viene por nosotros Chicos, mira una pelota Sí, ah, mira, estamos para ir cogiendo pelotitas A ver, que cogerla Si no me ayuda el otro aventuro este Me tocan a mí ¿Qué vaya tela? ¿Pero viene Green? No, yo creo que no, ¿no? Oye, ¿y esto? Si voy pegando... Ay, ay, ay Ay, se ha visto algo, ¿eh? Se oye la cabeza ¿Me espera un poco? Si viene, le tiras la cabeza ¿Sí? ¿Pero le hago la cabeza? Ay, yo que sí A ver, aquí no, no Vale, venga, va Vamos a ver si puedes dejar esta Mira, mira, mira Ah, no, pensaba que era un monstruo Es este ¡Hombre, te has movido de allí! Uy, se ha movido dos metros ¡Guau! Venga, quedan los cinco Solo me quedan cinco Yo creo que el hombre ese se va a morir, ¿no? Le va a explotar o algo Sí, sí ¿Te acuerdas que tenía que... Ya ni me acordaba del hombre aquel de la dinamita Venga, otra cabeza Vamos, vamos, vamos Vamos a dejarlo, chicos Vamos a ver el caminito ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Vamos a dejarlo allí Que no me salga Un picharraco Y ya está Vamos allá, chicos A ver, a seis ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Cómo nos ayudas, eh! Sí, sí Este nos ha ayudado de tú Venga, venga A ver si encontramos más, chicos Venga, va Nos quedan cuatro Yo creo que ya las habrá muertes, hombres ¿Tú crees? Habrá explotado o algo Hombre, se me había oído un pizomo o algo, ¿no? Sí Pero no se veía nada No Se ha ido las cabezas ¡Muy, muy, muy! Sí, muy, muy, muy Venga, vamos allá, chicos Vamos a ponernos por la tira Sube, sube, sí Yo creo que ahí estaban los demás Que hemos visto que habían los atreves Sí, que estaban por aquí, ¿no? Sí A ver Creo que sí Baja, baja por ahí ¡Muy, mire! ¡Ah, ya está! ¡Mira, ya se haya cogido miedo! Es un cagón, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene alguien, eh! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vaya al delante! ¡Ay, ay! ¡Pase! ¡Ahí está, chicos! ¡Vale! ¡Que pase, que pase! Mira, ahí se va Vale ¿Verdad? Y no hay más cabezas Por aquí, estaban aquí Mira, mira, mira ¡Uy, por ahí detrás se ha visto! Ahí está el hielo ¡Ah, sí! ¡Hielo! ¡Madre mía! ¡Estamos rodeados, chicos! Esto está infectado Esto es muy chupo, eh Y solo quedamos dos O sea que... Bueno, uno y medio Porque el otro no cuenta poco ¿Qué el otro poco? Porque nada No he encontrado ninguna cabeza A ver, va Venga Vamos allá Aquí encontramos las que nos quedan, chicos A ver, a ver Si encontramos... Mira, mira, mira ¡Ahí está Green! Madre mía Venga, vamos por aquí ¿Aquí dónde vamos? Al castillo de Blue Vale Aquí no hay nada, ¿no? No ¿No? ¿No hay por detrás así alguna? No No hay ninguna cabeza, chicos No, por aquí no se ve ninguna Había un momento que habíamos visto dos o tres Pero... Es que como se mueve Ya, claro Es que encima se van moviendo A ver, ¿aquí hay algo? A ver A ver Cabecitos Cabecitas, ¿dónde estáis? No Vale, por aquí no hay nada ¿Aquí está el cabezón? Es que... Seguimos, seguimos buscando, chicos Complicado esto, eh Vale ¿He oído algo, eh? Sí ¿He oído algo? A ver si es una cabecita Sí, igual sí Sí, sí, se oye como una cabecita, ¿no? Wiki, wiki, wiki ¿Dónde estás, cabecita? Wiki, wiki, wiki Ven, que te llevaremos con tus hermanas cabezas Mira, mira, mira Mira que hay detrás, mira El hielo es el El hielo, el raco ese que mula ¿Y este o qué se oye? ¿No será el Blue? Sí Yo creo que sí Estamos rodeados, chicos Y ahora... ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Adiós, bicho raco! ¡Calla, calla! Nada ¡Vamos un helicóptero con bola, eh! Sí, sí La verdad es que está chulo Mira, mira ¿Ahí venía alguien o era el amarillo? El amarillo que se iba Vale Vale, yo creo que ya podemos quitar la caja y correr A ver si vemos algo ¿O qué? ¿Aquí? ¿Hay alguno más? No ¿Me voy a subir al car, tú? A ver si ves alguna cabeza dentro del circuito A ver si veo alguna, ¿no? Voy a correr sin el car ¿Qué ha pasado? Anda ¡Oh, oh, mira! Mira, claro Se ha muerto ya Claro Este lo va a matar A ver Hemos hecho tarde ¡Adiós, lo siento, señor! No nos ha ayudado nadie No encontramos la cabeza ¿Qué está pasando? Son fuegos artificiales, ¿no? Son fuegos artificiales O es que es una pifia del red A ver La cabeza ¿El red? Voy a decir algo, voy a decir algo ¿Qué estás mirando? Anda, vamos a ti ¿Qué te va a mirar? ¿Qué ha pasado? Yo creo que no le ha funcionado, ¿eh? Míralo ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Chicos! O sea, que era mentira Mira, yo no tengo la caja No tengo la caja ¡Cagón, que eres un cagón! A ver, don't worry ¡Ah, ya, ok! ¿Vale? Está bien, chicos Pero no hay tiempo que perder El primer plan de escape ha fallado Pero hay más maneras de salir de aquí ¿Vale? Venga Aquí hay una salida Por la... Por la caverna de naranja De orange Pero tenemos que quitar el cabezón este ¿Vale? ¿Vale? Tenemos que quitar el cabezón ¿Vale? ¿Cómo lo movemos? Vamos a ver si encontramos alguna galleta ¡Uy! ¿Cómo? Vale, tenemos que encontrar azúcar ¿No? Ah, vale, aquí ahora hay que buscar azúcar Mmm, dice este Una tostada de azúcar No sé qué azúcar Vale, pues vamos a buscar azúcares, chicos ¿Y para qué quiere el azúcar? No lo sé, para hacer galletas Y hacer que se mueva... ¿Qué es esto? El cabezón ¡Ah! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! Está mirando a la mariquita Que es muy mona esta Es la chica, ¿no? ¡Tian! ¡Guau! Yo me pregunto ¿Por qué está tan interesada Con la mariquita, dice este? ¡Ja! Quedamos dos Y seguimos quedando dos Yo y el otro no se le verá ¡Ja! Venga, pues me voy a buscar yo el azúcar A ver ¿Dónde hay azúcar? Mira, mira, está en la cocina, ¿veis? Cero en el nueve Cero en el nueve, vale Pues vamos a buscar... Mira, aquí hay más azúcar ¡Ay! Esta vez nos deja coger varias a la vez ¡Menos mal! ¡Qué guay! Venga, tenemos dos ¡He oído algo! Aquí viene Blue A ver, venga, nos tapamos ¿Dónde estamos? A ver Ahí está El sinvergüenza Que no me ayuda Me voy a enfadar Mirad, ahí está un Ahí detrás Vale, vale Nada, pues se queda ahí Voy a dejar ahí el azúcar Sin quitarme la caja ¡Claro! Muy bien Vale Dos de nueve Dos de nueve A ver si lo conseguimos Porque... Mira, mira, mira No te muevas, estrella ¡No me muevo! Quítate para El otro se tendría que mover ¡Ja! El otro, pero el otro Como no se sale la caja Ahí está Es que encima se pone encima nuestro ¿Vin? Es que... A ver si nos ayudas ¡Mira! ¡Uf! Me lo meto por aquí con la caja Vale Y ahora me lo puedo fijar Y ya está, ¿no? Vale ¡Un momento! ¡Ahí viene! ¡El azul, chicos! ¡Miradlo, miradlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que lo ha pillado! 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 ¡Uuuh! ¿No lo ha pillado? No, no lo ha pillado, ¿no? Mira, es muy mona Es una chica, ¿eh? Es como un dinosaurio ¡Venga, se queda mirando la caja! ¡Qué gracioso! Es un dinosaurio, ¿eh? A ver, qué bien, qué bien es por ti Mira, 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 no, no Ah, no, pero aquí no te ha visto No me ha visto, chicos Es un dinosaurio, ¿eh? Sí Qué chulo, me encanta Muy chulito Vale, adiós Es muy chulo, pero no te fíes que también te mataría, ¿eh? No, yo me quedo aquí ¿Qué hago ahora? Hay que seguir buscando azúcar Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar, venga ¡Zúcar, azúcar! ¿Qué sería algo, eh? ¿Que viene otra vez? Yo creo que viene Ha pasado un loop por fuera Le digo, come on Venga Pero no, me hace caso No, es caso perdido No, no quieren ayudarme No Vale, pues nada No lo pasaremos nosotros, ¿no? ¿Qué? Venga, vamos a buscar paquetes de azúcar Chicos Venga, chicos ¡Zúcar, zúcar, zúcar! ¡Jone, ti, 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 ti! ¡Oh, zúcar, zúcar! ¡Ti, ti, 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 ti! Vamos a encontrar los paquetes de azúcar A ver, ¿vemos alguno o no? Chicos, si habéis hecho alguno, no es la de ir Sí, porque yo con la caja ya voy a estar ahí por ahí ¡Dítela, dítela! ¿Sí, me lo quito? Sí, me sí Solo está el blue, el amarillo pajarraco, el nuevo, el green Son unos cuantos, ¿no? Y nosotros solo somos dos ya Bueno, uno y medio Hay más monstruos que jugadores, chicos ¡Mira, ahí hay una! Sí, venga, voy a cogerla Poco a poco, pero lo conseguiré Vale, ahí vamos Tres Vale Vale, ahora me lo quito, ¿no? ¿O qué ya? Yo creo que sí Es que no sé, me fío, ¿eh? ¿No? Voy a hacer modo el otro Venga, me la quito Estrella caleta Soy una caleta No, no, me la quito Tengo miedo ¿Qué será aquí? ¿Qué será aquí? Mira, mira, mira cómo se moja la caja, tú Mira, mola Aquí se quebra la caja Oh, mírala, ella Venga, va, va Mira, vea, me la voy a poner Y me voy a ir Mira, ahí hay ojos, ¿ves? Sí En la pared, cómo mola ¡Oh, es que brinquea! Vale Venga, y aquí estamos Esta es la puerta que hemos reventado antes con... Ay, 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 ¿qué pasa? Me ha visto alguien ¿Quién lo ha visto? Eso es nuevo El azul, ¿no? Oh, oh, oh Mira, se está mirando, me está mirando No lo he hecho nunca, ¿eh? Es de nuevo, chicos Uy A lo mejor es que la caja con este no funciona, ¿eh? No, pero antes no se ha pasado No, no se ha... Es que no... Mira, mira, mira Ahí pasa, ¿no? Venga, esto es un cachondeo Madre mía Venga, chicos, a ver si lo conseguimos Ahí está la Noria No hay nadie, ¿vale? Oye, y las bolsas de azúcar donde están Cuidado Y ahí viene el otro Vale, venga Hasta luego, Lucas Vamos allá Oye, mientras no vuelva Mientras no vuelva Vale, me la he ido a mi corriente Venga, vamos allá Vamos allá, chicos Vamos Ahí va Estrella Ahí va Estrella Ahí está Green Y ahora, ¿y ahora qué? Porque ahí está Es donde hay que dejar el azúcar Pero ahí Me voy a esconder un poco A ver si se va Por ahí se ven las manos alargadas Sí, sí, las manos largas de Green, chicos Déjanos en comentarios ¿Cuál es el monstruo que os gusta más? ¿A ti, Luna? ¿Cuál te gusta más? A mí es la nueva que ha salido Sí, a mí también Aunque el pájaro amarillo que te coge Eso también es chulo, ¿eh? A ver, chicos Ahí está la mano aún, ¿eh? Es que no puedo ir Porque si no me pillará Porque no me puedo esconder Ni con caja con Green O sea que... Ya está, has salido, ¿no? Pueda bien Voy a ir así, gachadito ¡No, no, no, no! ¡Vamos a la caja! ¡Todo listo, todo listo! ¡Vete, vete, vete, vete! Ahí no había un hueco para esconderte ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Ahí viene Míralo, míralo ¡Ay, ay, ay! ¡Que te cae la baba, hombre! ¡Límpiate! Ahí se va Vale, vale Bueno Uf, no sé si podremos ir a dejar el azúcar, ¿eh? Voy con la caja Es igual Sin caja Míralo, ahí está él Sinvergüenza No me ha ayudado nada, ¿eh? Venga, tres de nueve Vale Venga, pues vamos a buscar más azúcares, chicos A ver si encontramos ¿Por aquí habrá alguno? Aquí no hemos entrado Yo creo que donde estén tiene que haber un montón Sí, porque no hemos visto más, ¿no? Donde estén habrá menos cinco o seis juntos ¿Voy a hacer una carrerita o qué? A ver si no hay alguno por aquí o qué Ah, por aquí no ha salido nada, ¿no? No Una linterna de esas, creo, al principio Pero ya está ¿Una luz, no? Sí, sí, sí Vale, pues aquí no sale nada, chicos Nada Vamos a seguir buscando Vámonos A ver si encontramos todas las azúcares estos Nos vamos a buscar Las bolsas de azúcar Están escondidas, pero las conseguiremos He oído algo, ¿eh? A ver si era yo cantando, estrella Sí, sí, chicos Pasaros por el canal de Lola y Lola Que hemos abierto la caja de bola de dragón O de Dragon Ball Súper guapa, ¿eh? Con personajes de Dragon Ball, chicos Sin haber visto el vídeo aún Venga A ver, vamos a entrar Aquí está lo de Parpel, ¿vale? O sea, que por aquí no No, no, mejor no, evitémoslo Vale No veo nada, ¿eh? Nada, nada No veo ninguna, chicos A ver Employers only ¿Dónde estoy? Va a salir por aquí Muy bien Salimos a lo seguro con la caja Por lo que pueda ver Por si acaso ahora me la quito Aquí no hay nada Vale ¿Cómo irá vuestro compañero? ¿Habrá encontrado alguna? No creo ¿Por qué seguirá habiendo? ¿Tres de nueve? ¡Mirale hay una, chicos! ¡Hombre! ¡Vamos a la pilar! ¡Al fin! Vamos a pilarla, venga Seguro que por aquí hay otra Vamos a pilarla Vamos, vamos Cuatro Vale Vale Mira, ahí está el cilla, chicos A ver No me muevo Vale Ha pasado y ahí está el ciro Y ahí al gris Venga, vale Esto es un cachondeo El gris no me va a pillar, ¿no? Ay, qué... Igual deberías moverte No, no, no Mira, mira Se ha quedado parado Este sí que nos ha visto Nos ha visto o algo, ¿eh? Pero se va Vale ¿Ahora me voy corriendo o qué hago? Yo voy a ir con la caja, ¿eh? No sé, no sé, no sé qué hacer Estrella, esto se parece muy emocionante Y muy interesante Sí, sí, esto está... Toma Han encontrado este Vaya, hombre Qué pena Me he quedado sola, chicos ¿Me da una pena? Soy yo Ay, mira, mira Se le habrá encontrado esta, hijo Seguro Se la ha comido Vale Venga, seguimos con la caja Y ahí está green ¿Lo veis? Sí Este me da miedo a mí el green Porque este con la caja me ve y todo, ¿eh? Ay, ¿qué hacemos? No sé, sí Quítate ahí, corre Sí, pero tengo que ir por ahí A dejar el azúcar Pues no puedes ir por otro sitio No, vale, no vayas Espera, espera Que me he ido a... Ahora he ido a blue Mirad, ahí está el azúcar, ¿lo veis? Vale, no me muevo No me pillara, ¿no? Hombre Tú no decías que sí que te pillaba ¡Aaaaaaah! Oh my god Chicos Nos vamos a pasar Rainbow Fresh 2 Así que Queremos un super like En tres segundos Para pasárnoslo Venga Tres Dos Uno Vamos allá Y no olvidéis suscribiros al canal, ¿vale? Venga Venga, chicos Tenemos que encontrar ahora El azúcar, ¿vale? Ajá Mira, ahí hay uno, ¿lo veis? Estamos en una nueva partida Muy bien Sí Vamos allá Bueno, mira, mira, mira Ahí va Cian Ahí va Yellow ¿Lo veis? ¡Ajarraco! ¿Qué viene, qué viene? Sí, se pone que la caja no te ve ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajarraco, ay, ay! ¡Uy! No, pues va por otra, ¿has visto? Sí, sí, sí Por si que te pilla de lejos esta, ¿eh? Mira, ahí está Blue, chicos ¡Ay! Y aquí está la otra Aquí no ganas para asustos, ¿eh? ¡Qué divertido este juego! Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Hola, Blue! Ay, el amarillo se queda mirando estrella ¡Uy! Uy, qué miedo me ha dado, ¿eh? El lorito amarillito Qué peligro es el green Sí, sí, el green Mira, mira, mira No, este te mueves Y tampoco te hace nada, ¿eh? Porque vas con la caja, que si no A ver, espera Que yo estoy oyendo el audio No Voy corriendo Voy a dejar este ahí, ¿vale? ¡Hala, laser tag, chicos! Venga, venga, vamos allá ¿Dónde está? ¡Oh! Ahí está vacía, ¿lo has visto? Sí Así que me voy a ir por aquí primero un poquito Voy a ir A ver si encuentro alguno más por aquí Porque a veces también hay paquetes por aquí, chicos Así que tenéis que buscar por todos los sitios A veces se cambia Unas veces están en un sitio Y otras están en otro Y si, claro Si matan a alguien que lleva cinco paquetes Uf Pues esos cinco paquetes aparecen en un sitio muy raro Que no sabemos dónde es Y hay que encontrarlo Pero aquí ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí está Fian, sí Lo veo, lo veo Adiós, tía, vete, vete Espérate, Estrella, que se vaya No espero, no espero Venga, pues nada Aquí no hay ninguno, ¿eh? Nada Ya sabes que puedes subir a los cars, ¿eh? Sí, lo vimos en el capítulo anterior, chicos En el capítulo anterior de este lo vimos Sí, sí, que me lo hagan mucho, chicos Además dimos un montón de secretos Un momento Estoy viendo pisadas Me pongo la caja por si acaso Ay, ay, ay ¿Qué monstruo habrá ahora aquí detrás de esta puerta? Si viene, le pego una vallazo, ¿eh? Me bufo como el gato de ahí A ver, a ver Vamos a ver, a ver Yo creo que la puedes quitar, Estrella ¿Sí? ¿Seguro? Sí, quítatela Es que estoy un poco ya... Asustadita, ¿eh? ¡Ay, mira, mira! Mira, menos mal que no te lo he quitado Menos mal en otro caso, ¿eh? Ajá Mira, ahí está El pajarraco loco Con el helicóptero ¿Qué anda aquí? Un momento, que oigo otro Oigo Ay, que lo que está por ahí, que vuelve, que vuelve Que vuelve, que vuelve Es que pase Pasa, quieres un poco de alpiste Ay, mira Aquí viene otro Ese piensa que era un monstruo ¡Oh, no os mováis! Pero vamos a ver El blue sí que te puedes mover, ¿eh? Aquí no te ve Vale Venga, vamos a dejar el paquete con la caja Ah, mejor, mejor, sí Ah, sí, mira Seis, siete Mira, ahí han encontrado a alguien Mira, ¿otro? ¿Ocho? No, ese no lleva nada Vale Ahí está, blue Uff Limpiate la baba, blue, hombre Oye, el otro en vez de una caja Te lleva un baúl El otro lleva un baúl Y el otro es pro Pero va tirando vapores verdes Sí, un poco asquerosito Un poco de slime, ¿eh? Se va a estar tirando pedetes Ay, se está tirando pedos ahí verdes No, yo creo que es a correr, ¿eh? Ah, vale Que hace eso verde Venga, chicos A ver si encontramos más paquetes Y no me sale ningún monstruito Y se me come Uy, ¿qué ha pasado? Ya no se han encontrado Ah, ya están todos, chicos A ver qué pasa ahora La cabeza gigante Se mueve, se mueve ¡Guau! Ah, es un monstruo Y mira, está comiendo Las galletas que le hemos preparado, chicos Mira, ahí estamos todos Ahí estamos todos Vale Esto funciona Vamos allá Vale Y vamos allá, ¿dónde vamos? A ver, ¿cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? Cuatro Bueno, bueno No está mal Ahí estamos más atrás ¿Qué pasa? Hay que seguir a este Venga, vamos a seguirlo ¿Dónde vas? ¡Yayo! Pues hay que correr el Yayo, ¿eh? Está fuerte el abuelito Para ser un abuelito, tú A ver, no es de cristal, chicos No es de cristal ¿Dónde vamos? Este es nuevo Y ahí va uno con una silla rueda, ¿lo ves? Sí, sí Anda, qué divertido es esto tú ¿Y ahora qué pasa? Hay que sentarse aquí Vale, yo me siento aquí ¿Confías en este jugador? Vale Vale, confío Sí, venga, va Elige un carrito y entra Vale, ya lo hemos elegido Y ya hemos entrado Pero vamos con este Y hay que moverse derecha e izquierda, ¿vale, chicos? ¿Lo ves? Con la A y con la D Pero yo no me fío Voy a ir solo Y como soy valiente Voy a ir la primera Ahí estamos ¿Qué dice este? Programé un carro por delante Que te llevará la salida de mantenimiento Vale Yo voy al primero ¡Lalalala! Somos las primeras ¿Y qué dice? Hace seguro de seguirlo, ¿vale? Venga Inclínate para elegir tu camino Ay, ay, ay Mira Me tengo que inclinar Es orange, chicos Vale, ¿veis? Me puedo inclinar Vale, vale Derecha, izquierda ¿Ahora qué? Derecha, izquierda ¿Derecha, no? ¿Derecha? Ahora derecha, derecha No tenemos mucha velocidad Ahora vamos lentos Ahí detrás venían todos ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Estamos todos Inclínate temprano Y manténlo para elegir tu camino Ay, ay, ay Esto se va complicando, ¿eh? Tiene muchas curvas Te voy a seguir todos a ti Estrillo Inclinarse seguro No te preocupes Vale, pues me inclina Pues inclina, inclina Mira, mira, ahí ven todos Y vamos de pasillo ¡Vir, vir, vir! Por la montaña rusa Vida de Rambo Friends ¡Uh! ¿Has visto las cabezas que va para ahí? Sí, sí Ese es el carro que tenemos que seguir luego Me parece Vale Vale, eso está muy oscuro, ¿eh? Tiene la luz No veo nada No veo nada No veo nada ¿Qué pasa? ¿Y nosotros no vienen? Ay, 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 ay Que nos hemos quedado solas, Estrella Que hemos cogido el camino incorrecto ¡Ay! ¿Y ahora qué? Ay, nos vamos a la garganta del lobo, Fer Mira, mira Ahí está ahora es como una tarta Que se la quiere comer No vas a llegar Y nosotros tampoco No vale Venga, ¿qué más? Por ahora muy tranquilo Uy, muy, muy tranquilo, Estrella ¿Esto es un agujero? Ay, ay, ay Mira, tarta ¿Qué pasa, Orange? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! ¡Esto acelera! ¡Que la música se acelera, chicos! ¡Aaah! ¡No, mira, mira! Venga, hay que seguir a las cabezas estas, ¿vale? Vale Mira, ahí está, Orange ¡Que viene ahora! ¡Es que viene ahora! ¡Cómo mola, chicos! ¡Cómo mola, chicos! ¡Sí, la pantalla rusa! ¡Cómo mola! Vamos a seguirlo, venga ¡Que viene el lupi! ¡Qué mareo! Me estoy mareando, voy a vomitar ¡Lava, límite, estrella! ¡Lava, límite! ¡Lava! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve atrás, premido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lava, mirad, chicos! ¡Uf! ¡Casi me da! ¡Tenéis que esquivar al lado, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Pedilo por delante! ¡Regresar! ¿En serio? ¡Vuelve atrás! ¡No voy a volver atrás! ¡Los vamos arriba, chicos! ¡Vara al cielo! ¡Al cielo! ¡Oye! ¡Preparados! ¡Listos como un dragón! ¡Muy bien, chicos! ¿Y ahora qué? ¡Cómo mola, estrella! ¡Uh! ¡Mira la silla de Blue! ¡Y ahí están las cabezas, chicos! ¡Lo que tenemos que seguir! ¿Y ahora qué? ¡Jardín! ¡Tiene Blue! ¡Tiene Blue! ¡Tiene Blue! ¡Vale! 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 ¡Vamos allá, chicos! Esto donde nos llevará, no os lo perdáis. ¡Roc and roll style! ¡Roc and roll! ¡Venga, venga! ¡Aquí ya estamos! ¡Aquí nos cogemos! ¡Elige! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Uy! ¡No, si te equivocas! ¡Te matan y puedes empezar desde el principio, eh! ¡Uf! Menos mal que no nos han matado por ahora. ¡Thanks for visiting! ¡Ay, se me ha acabado! ¡Mira! ¡No, no, ahí está ciego! ¡Cuidado, eh! ¡A la derecha! ¡No te fíes! ¡No, no, no! ¡Son empleados! ¡Basura! ¡Basura! ¡A la basura nos vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la basura! ¿Qué ha pasado? ¡A la basura nos hemos matado! ¡Ah, no, estamos todos aquí, chicos! ¡Oye, hemos llegado todos! ¡Muy bien, eh! ¡Nadie se ha muerto! ¡Exit! ¡Por aquí, ¿no? ¡Está cerrado! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¡Un momento! ¡Es Cian, chicos! ¿Y qué pasa? ¡No me digas que nos persigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡Huelete, corre! ¡Ay, ya me he sobrado! ¡Y ahora es el último, Estrella! ¡No me lo has hecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí que te pillan a ti! ¡Ay, que me pillan a Cian! ¡Ahora me he llevado a otro! ¡Corre! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Venga! ¡Cian viene detrás, eh, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Consiguimos pasarlo? ¡No, no, no, perdón! ¡Ya estoy bien! ¡Por qué somos las últimas siempre! ¡Siempre las últimas! ¡Correle! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, ya estoy hasta, eh! ¡Ahora por abajo! ¡Vale! ¡Mira, ahí viene, viene! ¡Vale, viene, viene! ¡Uy! ¡Venga, vamos a seguirla! ¡A ver dónde vamos, chicos! ¡A ver, a ver! ¿Lo esconde? Yo creo que no, mira, es nuestra amiga, Cian Igual es quien enseñará algo A ver, a ver, ¿qué pasa, Cian? ¿Estamos dentro? ¿Estamos dentro? ¿Qué pasa? Mira, ¿habéis visto? ¿Capítulo 2? ¿Capítulo 2, qué pasa? ¡No, lo hemos pasado! ¿En serio? ¡Chocastrellas! ¡Somos las gatitas pro de YouTube! ¡Qué guay, chicos! ¡Guau! ¡Hemos conseguido superar Rainbow Friends 2! ¡No me lo puedo feliz, chicos! ¡Qué guay! ¡Me ha ramiado, me ha ramiado, me ha ramiado! Pero bueno, ahora... Mira, ¿qué pasa? ¡Has acabado! ¡Ah, es Blue, es Blue! ¡Vale, va, 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 calgando! ¿Dónde está Blue? Pues durmiendo, que no lo ves, ¿Vale? ¿Dónde? ¿Vamos a llegar tarde? ¿Dónde? Eso será para las tres, chicos. Rainbow Friends 3, no os lo perdáis. Además. ¡Ah! Ahora sí, chicas, no nos ha pasado. Vale, vale. Pues ahora, que no nos ha pasado, vamos a enseñarles a nuestros amigos unas cositas que yo he descubierto para que os podáis pasar a los monstruos más fácil que nosotros. Mirad, esto es el escondite de párpel, ¿vale? Ajá. Y como veis, se mete dentro la gente. ¿Y qué pasa? Que viene párpel y se nos papea. ¡Ay! ¿Ves? ¡Ay! A lo mejor que se nos papeo. Así que lo que tenéis que hacer es lo siguiente, chicos. A ver. ¿Vale? Sí. Para poder pasaros eso, porque a veces hay cosas escondidas en el escondite de párpel. ¡Ah! Así que lo dejad pasar. Nos metemos aquí en esta montañita. Ahí no llega, ¿ok? Ahí no llega párpel, ¿lo ves? Sí. Ha venido y nos ha cogido. ¡Ah! Vale. Muy bien. Y ahora tenemos que ir corriendo hasta la otra montañita. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo van las manos! ¡Uy! ¡Pero no te coge! ¡Ah! ¡A la montañita! Y coges la bombilla, ¿vale, chicos? Vale, vale. Y ahora tienes que salir por otra puerta. Vale, vale. De montañita a montañita y tiro porque me toca. Muy bien. Aquí estáis salvados, ¿vale? ¡Pero ahora es más difícil todavía! Vais al escondite de párpel. Os mata, ¿vale? Este, para que veáis cómo mata a párpel. Sí. Pero... ¿Qué pasa si viene otro monstruo al escondite? Nos subimos aquí. Y mira quién viene ahora. A ver. ¡Ah, Blue! Está Blue, chicos. Entonces lo tenéis que esconder con la caja porque no Blue os ve, ¿vale? Ah, vale. ¿Y dónde pasa Blue? Ahí no sirve la montañita. La montañita para Blue, ¿no? Para párpel. Y entonces corres, 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 corres. Y para que no te piden otro, te lo vamos a poner aquí. Claro. Vale. Muy bien. Y vamos ahí, cogemos otra vez. ¡Ah! ¡Bombillita! Uf. Vale. Pero si podéis hacerlo sin que os persiga mejor. Quienes arriesgado. Estaréis menos estresado, pero así es más divertido, ¿eh? Mira, chicos, y aquí viene Blue. ¡Ay! Y ahora nos va a matar. Quien nos va a matar. Green. Ahora veréis cómo nos matan todos los monstruos de Rainbow Friends 2. Ah. Porque aunque no lo penséis, nos mataron muchas veces, ¿eh? Pero ahí viene Green. Y después, para escaparos de Green, podéis subir a la Noria, chicos. Ah. A ver. Que eso no lo vimos en ningún vídeo. ¡Hala! Cómo mola la Noria, ¿no? ¿Veis cómo mola? ¡Uh! Está Blue ahí, ¿lo ves? Sí, es la Noria de Blue. Está súper chula, me encanta. Ya podrían hacer una en la vida real. Sí, sí, sí. Le queremos a Luna que haga una en la vida real, ¿vale? Fíjate que tiene hasta la coronita. Sí, sí. Y entonces cuando bajáis, pues os podéis ir y ya nos pilla Green. ¿Vale, chicos? Aunque esté ahí, no se entera. Está mirando para otro lado. Ah, menos mal. Entonces se va para allá. ¿Vale? Y después aquí, veremos cómo nos mata este. Mirad, chicos. ¿El Blue? El Blue. Porque aquí me va a pillar, fijo. Mira, sí. Me va a pillar. Vale. ¿Y aquí quién nos pilla, chicos? A ver si lo sabéis. ¡El amarillo! ¡El amarillo! Mira, 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 mira cómo te coge. Que ya sabéis que os podéis librar de él si saltáis en el castillo, ¿vale? Hinchable. Sí, el colchonito. Pero yo la primera vez que pillé no lo sabía. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que te lleva a su nido. ¿Vale? ¿Y dónde está el nido? Ahí está, ¿lo veis? Ah, sí. Y aquí ya te que papea. ¡Hala, pum! ¡Hala! ¿Cómo viste? Vale, chicos. Y ahora ya nos queda solo. Mirad a ver cómo nos mata. ¡Cillan! ¿Vale? ¿Es verdad? Porque Cillan ha matado. Mira, ahí le hacía, ¿vale? Y a la otra la ha visto. ¡Hala! ¡Hala, se la papea! ¡Hala, pum! Pero a mí no me ha visto. Menos mal. Ahí se va. ¡Uf! Así que, chicos. Estos son todos los Rainbow Friends. Las formas que tienen de matar. Y cómo pasarse el juego. ¡Qué guay! Así que, si os ha gustado, dadle un like. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Y compartid con vuestros amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!